¿Qué tal amigos de Enlace México? Con el gusto de saludarlos. Bueno, pues el día de hoy volvemos a hacer un llamado a los ciudadanos de los Estados Unidos a que se registren y voten. Si usted es mayor de 17 años, 6 meses, nacido en los Estados Unidos o es ciudadano americano por naturalización, es el momento de registrarse para que vote. Revise en el estado en el que se encuentra cuáles son los requisitos para que pueda usted cumplir con esta obligación cívica y que ahora más que nunca necesitamos del voto latino. Es muy, muy importante. Estados, por ejemplo, como Georgia, el registro de votantes de la comunidad latina es apenas del 2.7 por ciento de la totalidad del padrón electoral. Es muy importante que usted, si es ciudadano americano, si alguno de sus hijos es ciudadano americano y ya está en edad de registrarse para votar, lo hagan y vayan a votar en noviembre. Está no solamente en juego en la presidencia de este gran país, también vemos en algunos estados que hay renovaciones de congresistas federales y estatales. Por favor, participe. Hablando de otros temas, ya de migración directamente, hoy vamos a platicar de algo que nos han estado preguntando y que hemos estado viendo últimamente, desde los últimos dos años, lastimosamente, que es el tema del asilo político. El asilo político es para aquellas personas que están llegando a los Estados Unidos y que vienen con un temor fundado de que si regresan a su país pueden perder la vida. Lamentablemente, lamentablemente lo hemos visto con nuestros hermanos centroamericanos y muchos de nuestros conacionales que vienen huyendo de la delincuencia organizada, vienen huyendo de las pandillas. Sin embargo, y lastimosamente, no traen documentos, no traen elementos que puedan probar este temor. Es muy importante que usted entienda esta situación. ¿Por qué? Porque lamentablemente para nosotros los mexicanos conseguir este tipo de documentos es muy difícil. Imagínese para nuestros hermanos centroamericanos. Sin embargo, las leyes migratorias de los Estados Unidos señalan que la petición de asilo, una vez que uno entra a los Estados Unidos en la forma en que haya entrado, ya sea sin inspección o con visa, pues tiene un año para hacer la petición. Si está ya en proceso de deportación, se tiene que presentar la documentación idónea para acreditar que si lo regresan a usted a su país, pues va a perder la vida. Es muy lamentable esta situación porque, les repito, no hay documentos, regularmente la gente no tiene pruebas y a nivel nacional el porcentaje de asilos otorgados es del 7%, es decir, de cada 100 aproximadamente 7 son los que se están otorgando. Es muy difícil obtener el asilo y lamentablemente regresan a nuestros con nacionales, regresan a nuestros hermanos centroamericanos a sus países y, pues tristemente, no tienen un beneficio de migración y sí ponen en riesgo su vida porque a veces los grupos delincuenciales en nuestros países piensan que llevamos dólares y, pues, ahí está el efecto negativo. También para los hijos menores de nuestros hermanos salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, hay un proceso para estos niños que se encuentran en sus países y que podrían venir a los Estados Unidos con visas de refugiados, siempre y cuando alguno de los padres tenga algún beneficio de migración. Este proceso lo pueden buscar en los consulados de los países de estas personas para poder obtener estos beneficios. Hasta aquí mi comentario de esta semana. Tengan ustedes una excelente noche. Gracias.